Me erudieron los puentes y después fueron nido a los corazones. La casa del tatuaje sigue en pie y entre las ruinas y nos escondemos. La casa del tatuaje sigue en pie. La casa del tatuaje sigue en pie. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Me siento como una ciudad abandonada. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Primero me dieron los puentes, después fueron nido a los corazones. La casa del tatuaje sigue en pie y entre las ruinas y nos escondemos. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Me siento como una ciudad abandonada. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Reino del pánico, la sombra de los días del moro. Hay tantas cosas buenas que se van Hay tantas cosas buenas que se van Hay tantas cosas buenas que se van Extraño ese chico, viví al otro lado de la calle La gran sonrisa, dos días buenos, dos días oscuros y negros Extraño ese chico, viví al otro lado de la calle La gran sonrisa, dos días buenos, dos días oscuros y negros La gran sonrisa, dos días buenos, dos días oscuros y negros La gran sonrisa, dos días buenos, dos días oscuros y negros La gran sonrisa, dos días oscuros y negros La gran sonrisa, dos días oscuros y negros